Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal 6 de septiembre del año 2020. Esto sí va rápido. Tenemos muchos comentarios de interés para todos ustedes. La extensión de la emergencia y del toque de queda. Tenemos el tema de la Procuradora General que solicitó los expedientes de corrupción. Tenemos la afiliación al programa de Senasa de 2 millones de dominicanos. Tenemos un tema muy importante, la escogencia de la Junta Central Electoral por parte del Senado. Eso es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. Como invitado yo tengo al economista, al doctor Henry Gebrard. Él es francés, pero ya es dominicano. Y con él vamos a disfrutar del tratamiento, del comportamiento de la economía. Esa es una entrevista que no se deben de perder. En esta semana se extendió por 45 días el estado de emergencia y por 25 días el toque de queda. Muy bien, eso es lo que hay. Ahora, no hacemos nada con trancar a la gente, con trancar a los que cumplimos, que es la gran mayoría. Mientras hay una minoría que no cumple el toque de queda, que en los fines de semana se tira en los barrios a beber, a bailar sin mascarilla. Los barrios, nosotros tuvimos esta semana en el telematutino 11, al ministro de Salud y él decía que en el recorrido que dio por el sur con el viaje del presidente Abinader a Pedernales, él veía los balnearios con 200 y 250 personas sin mascarilla y la gente pasándose la botella de cerveza uno a otro. Entonces, no hacemos nada con aumentar las pruebas, con tener más camas, con mil médicos adicionales y con un toque de queda. Si hay una parte de la población indisciplinada. Señores, este toque de queda cuesta muchísimo a diferentes sectores. Por ejemplo, salones de belleza están abiertos, sí, pero donde yo me pelo, yo le digo, ¿cómo está esto? Me dicen, muy mal, porque como los restaurantes están cerrados en la noche, las damas venían a arreglarse el pelo en la tarde, pero ya no vienen porque se quedan en su casa. Los restaurantes, más de la mitad de los restaurantes han quebrado y los restaurantes son importantes para el turismo. El país tiene una gastronomía ya con restaurantes de mucho prestigio mundial. La mitad ha quebrado porque no todos los restaurantes están preparados para el delivery, para el take-out. Los restaurantes caros no pueden, son los restaurantes baratos. Así que a la economía dominicana le cuesta mucho este toque de queda. Se habló de que las autoridades van a arreciar, parece que es insuficiente a la policía, hay que utilizar las Fuerzas Armadas, pero no se puede permitir que la gente rompa el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, porque entonces esto no se va a acabar hasta que llegue la vacuna y no sabemos cuándo va a llegar la vacuna. Por otro lado, qué bueno la decisión de la Procuradora General Miriam Germán Aristi de pedirle a la Procuradora del Distrito que le devuelva, que le envíe una serie de expedientes como el del INAIPI, el de la ONSA, el del CEA, las querellas que ha presentado Guido contra Andy Dauarre, contra Gonzalo Castillo, contra el General Ricardo González, hermano de Gonzalo Castillo, todos esos expedientes, porque la Fiscal de Distrito no había hecho nada, absolutamente nada. Está claro, ella dependía de un procurador títere que estaba al servicio del gobierno y que su papel era que no se castigara la corrupción. Por eso él preparó un expediente de Odebrecht incompleto, sin meter a nadie de su gobierno. Por eso era el clamor de una procuradora independiente, y la tenemos, y sabemos que es una mujer de temple, que ahí no se va a preparar un expediente fallido, hueco, ahí se van a preparar expediente de peso, pero se tienen que preparar porque es el clamor. Y es que el saqueo que aquí hubo en República Dominicana rompió todos los parámetros. Yo no me canso de referir que aquí había una mafia estructurada de funcionarios, familiares y suplidores, una mafia que no se detenía en la puerta del despacho, como decía Balaguer, no, que estaba dentro del despacho. Por eso es que también tienen que caer los hermanos del presidente, que hicieron negocios multimillonarios, los cuñados del presidente. Y eso yo lo decía cuando yo estaba en el gobierno, porque decirlo ahora es cómodo, pero un gobierno es retaliador, es un gobierno con aspiraciones dictatoriales. Entonces, yo lo dije, yo pagué mi precio, pero el país espera y tiene que esperar con paciencia, porque esos expedientes toman tiempo. La salud es hoy lo más importante. Ahí es donde hay que meter todo el dinero, porque tenemos que aplanar la curva. Señores, agosto fue un mes trágico. Todos los días están muriendo más de 20 personas, vidas útiles, porque la curva no la hemos logrado. La curva de contagios y de muertos es así. Nosotros tenemos que esa curva hacerla así, que se aplane, que baje el número de contagiados y el número de muertos. Para eso son todas las medidas sanitarias que el gobierno está tomando. Y lo que yo comentaba en el otro segmento, enfrentar la indisciplina. Si hay gente en un balneario que llegue a la autoridad y lo saque del balneario. Andar con mascarilla, publicar que se ponga mascarilla. Si hay gente en los malecones bebiendo sin mascarilla, entrar en la autoridad. Pero bueno, hay un punto importante que fue una promesa del presidente que ya se comenzó a cumplir y es incorporar a todos los dominicanos que no están en Senasa al 30 de diciembre, al 31, que haya 2 millones de dominicanos. Porque ustedes saben que hay dominicanos que estamos en el régimen contributivo, que tenemos nuestro seguro privado. Hay un grupo de dominicanos que tienen el subsidiado de Senasa, que es muy bueno. Pero había un resto de la población que no tenía seguro, especialmente los informales. Lo que se llamó en algún momento régimen contributivo subsidiado. Pues muy bien, qué bueno que esta semana comenzó la afiliación con la asistencia del presidente Abinader, de la vicepresidenta Peña, y del nuevo incumbente de Senasa, que es el doctor Santiago Jacín, que tiene el gran reto de continuar lo que le dio, porque Senasa es una gran institución. Pero ahora va a tener que atender 2 millones adicionales de dominicanos y sus familiares. Eso es un gran reto. Pero es una buena iniciativa porque esta pandemia es lo que ha demostrado que la salud es lo más importante, que ahí hay que aumentar definitivamente el presupuesto de salud. Claro, claro, no hay dinero, nos estamos endeudando. Vamos a ver eso con el invitado, señores. Este año hay que buscar 600 mil millones para cubrir el déficit y para pagar la deuda externa. Esa es una suma monstruosa, señores, que a su momento tendrá que asumirse con una reforma fiscal. Por otro lado, en esta semana, y este es un tema importante que no podemos perder de vista, se designó la comisión que está estudiando los expedientes para recomendar a los miembros de la nueva Junta Central Electoral. Ellos tienen 60 días para eso. La comisión está integrada por Ricardo de los Santos como presidente, que del PRM, Bautista Roja Gómez, de la Fuerza del Pueblo, José del Castillo, del PLD, ese es el que menos me gusta, por un tema de corrupción, Ramón Rogelio Haneo, del Partido Reformista, Antonio Taveras, muy bien, del PRM, Farid Esraful, muy bien, del PRM, Iván Silfa, del PRM, Franques Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, y Melanio Salvador, del PRM. Hay una buena distribución. Pienso que el presidente del Senado lo hizo muy bien. Hay cuatro del PRM, hay dos de la Fuerza del Pueblo, que sumado a la del Partido Reformista son los tres de un mismo bloque, y uno del PLD. Señores, ¿quién le iba a decir al PLD que yo iba a ser minoritario en cualquier comisión? ¿Qué caro está pagando Danilo Medina su odio hacia Leonel Fernández? Ay, si lo hubiera aceptado y le hubiera dado paso, otro gallo estaría cantando. Ahora vemos al vocero de los diputados lamentando que estén destituyendo. ¿Ustedes son los culpables? Que permitieron la división y que no se le pararon en dos patas a Danilo Medina. Pero bien, decía que yo felicito al presidente del Senado, mi amigo y hermano, Eduardo Estrella, porque conformó una comisión equilibrada. Cuatro del PRM, que tiene 18 diputados, tiene más de la mitad. Dos de la Fuerza del Pueblo, con lo cual se reconoce que la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en el Senado. Y uno en el Partido Reformista, que al fin y al cabo es aliado de la Fuerza del Pueblo, y uno solo del PLD, que digo, no me gusta ese senador. Porque ese senador, cuando fue ministro de Industria y Comercio, cometió una barbaridad, que fue que aumentó los precios del gas propano para permitirle a una empresa privada ganarse 5 mil millones de pesos para que ampliara sus instalaciones. Es decir, un sector privado que gana y que tiene que invertir de sus recursos de préstamo, el gobierno, el Estado les regaló. ¿Cuánto se ganó José del Castillo ahí? Que cuando él entró, él se declaró millonario y José del Castillo apenas lo que tenía era un programa mediocre en el cable de economía y este señor, cuando entra el gobierno declara 120 millones de pesos de patrimonio, fue gratis que le dio esa concesión. Por eso es que a mí me preocupa cuando el gobierno habla de alianza público-privada, porque el sector privado aquí lo que le gusta es que el Estado le invierta y cuando ellos invierten le gusta ganar mucho y sacarlos rápido. Pero bien, esa comisión tiene un gran reto. ¿Cuál es el reto, señores? Lo primero es que no puede repetir ningún miembro de la Junta, ninguno. Hay gente diciendo que por lo menos uno de gana, no, 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 no. Yo los aprecio mucho, yo soy amigo personal, por ejemplo, de Roberto Saladín y aprecio mucho al presidente de la Junta y los demás miembros, pero ellos se equivocaron. Ellos con su dichoso voto automatizado provocaron el fraude en la primaria del PLD y provocaron el tollo de febrero. Qué suerte que fracasó porque si hubiéramos llegado con el voto automatizado a las elecciones le hacen un fraude a Binader porque esa era la idea. Ellos van a hacer un fraude en febrero. Lo que pasa es que Dios es grande y le falló. Y esta Junta ha sido incapaz todavía de explicar qué pasó ahí. O sea, lo primero es que no pueden ir ellos. Están proponiendo nombres de gente que había estado en la Junta pero que ahora están en los partidos políticos como mi amigo Eddie Olivares. No podemos volver a eso. Eddie Olivares fue un gran miembro de la Junta pero él es político y ahora la Junta arbitra procesos internos de los partidos con la Primaria. No pueden políticos no pueden ir a la Junta. Tampoco podemos ir al régimen de distribución de que al PLD le tocan dos a la Fuerza de Pueblo Ura. No, no. Tampoco. Así como la línea fue una procuradora independiente nosotros tenemos que buscar cinco personas y cinco suplentes independientes con capacidad y que se planten y los hay en República Dominicana. Miren el ejemplo de el Tribunal Superior Electoral ha dado cátedra de independencia. Señores, hay que ver los votos disidentes escritos por ejemplo por el Ramón Madera Aria y por el mismo presidente. Ahí yo tengo ahí un presidente, el doctor Madera Aria, hombre con una trayectoria vertical. Aquí hay muchos hombres y mujeres que pueden hacer una junta de verdad que garantice señores tranquilidad en las elecciones. Nos vamos a comerciales nuestro invitado no se lo pierdan el doctor Henry Gerard economista.